La pista, la pista, la pista, la pista, la garotada La pista, 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 la la entrada de la pista, abriendo la vuelta en la categoría 20, en la categoría 20, en el fatoran, fue el número 50 ... ... ... 3 2 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 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 21 20 22 22 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 25 25 22 22 22 23 22 23 23 23 24 24 25 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!